hola qué tal cómo están espero que estén pasando un bonito día bienvenidos a otro vídeo de un boxing la verdad yo los quería desde hace tanto tiempo pero prismakuro premier retrato viene totalmente nuevo bien aquí viene con su cosa está para que estaban colgados ahí en los anacriles entonces pues vamos a abrirlos de con mi súper fuerza de mano a ver si me da ay dios está un poco fuerte en vez de traerme una tijera no me da esta lista son los prismacolor portrait o retrato desde cuando yo quería uno de estos cuando salió esta presentación no la viejita donde se ven varios este cabecita sino esta es la que más quería y me mandaron esta la que más quería y fíjense no se escucha que esté suelto o sea se ve que los protegieron espero ay dios pero esperemos que estén bien los colores y bueno parece ser que está bien no hay tanto problema y vamos a verlo bueno vamos a ver esta es la parte trasera y aquí vienen los colores que nos incluyen si nos vamos más para arriba aquí miren nos incluye esta parte de aquí ok 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 y bueno vamos a proceder a abrirlos de una vez porque si no ok no viene maltratada la caja pero tampoco viene así como que digamos uff uff lo que me llama muchísimo la atención si me escuchan un poco mormados que como que me queda un poco de gripa es que nos viene un librito y en este librito nos viene prácticamente pues lo que es el prismacolor no bueno esta es la caja anterior yo no quería que me llegara con esta caja la verdad aquí están los colores aquí tenemos los swatches y por último tenemos bueno la parte trasera ahora nos vamos por acá atrás tenemos la portada tenemos aquí las gamas que vienen de los prismacolor premier que estos los lightfast ya no los llegué a ver ni los llegué a comprar se supone que serán resistentes a la luz no sé si estos también son sean resistentes a la luz siempre tenía esa duda al igual estos los tonos entonces pues no sé la verdad y este esta caja la tengo y es como en la reliquia que tengo ahí de los prismacolor esta caja y bueno aquí está ahora bien qué bien aquí en esta bandeja entre comillas tenemos en nuestras cajas yo creo que a partir de la de 24 para arriba porque la de 12 no pero también me atrevo a decir que hay colores que no hay en la de 24 36 48 72 me atrevo a decir creo que nada más hay de de 72 tal vez una de 48 hasta la de 150 creo yo entonces son estos colores tenemos una bandeja y tenemos dos bandejas miren te voy a enseñar primero la primera bandeja que es esta y además no de cerquetita lo que me llama la atención es que vienen como mugrosos de aquí o sucios no lo sé el por qué pero vienen como sucios aquí esta parte entonces no sé si sea bueno si sea o malo pero bueno tenemos estos que a mí la verdad estos tonos este estos tonos este este y este yo no los veo en la caja de 24 y 36 yo creo que bueno estoy ahorita estoy bien confundido la verdad necesitaría ver los peces o sea los peces estos y de ahí y ver sabes que a lo mejor de esta si es de esta caja y esto y esto no pero ahorita así de ojo de buen cubero pues este creo que no pero la verdad los tonos son bien bonitos fíjense que los únicos tonos piel según yo según yo a a mi apreciación no sé ustedes déjame acá bajito en los comentarios es que este tono este tono este tono y este tono son como los básicos como para hacer tonos piel para cómic para anime para incluso retratos hiperrealistas normales etcétera etcétera semi realistas y estos tonos de aquí para acá porque ya tenemos rosas también este rosa como para ver como poner blush unos chapitas no sé estos rosas estos cremas estos ocres un crema más más clarito como que ya son como para poder hacer más mezclas a qué me refiero para que no 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 confunda o no los confunda ustedes a qué me refiero con esto sencillo estos estos que te mencioné de acá son como que tonos base ya de fijo que tú pones tonofaje tonofaje no hay verdad tono base tono base en los cuales tú puedes agregar no sé otro tono como el estilo cel shading no de del anime o también para cómic y ya lo colores y ya creaste la sombra punto todos estos tonos de acá este si vas a tener que mezclarlos para poder hacer tonos más realistas semi realistas estilo cómic etcétera eso es a mi apreciación pero me gustaría saber sus comentarios ahora en esta bandeja que tenemos acá mi grata sorpresa es que tenemos aquí por ejemplo el blanco y tenemos estos tonos de cafés no incluso si son cafés este como rojita es un toscano este tono que me llama muchísimo la atención es un siena o gena así así le llaman gena aquí está gena otra te los pongo todos los números de los colores y de ahí bien fuera pues te vas así con con tonos más más tierra no pues sí tonos más piel ahora fíjense lo que me llama mucho la atención es que se anda rumoreando que hay prismacolos piratas sobre todo que los venden en temo también en aliexpress esto yo los compré o me hicieron el favor de comprármelos en amazon y de hecho al día de hoy que subo este vídeo los smacolos están en 621 más o menos de precio mira te voy a enseñar los los tonos para que los veas o bueno los los nombres ahí están por si tú tienes alguna caja de 132 o de 150 pues los puedas llegar a ver incluso con sus peces ahí está y también ya no ya no tengas la necesidad de comprar los tonos piel como tal sino ya en tu en tu caja de 150 132 y me atrevo también la de 72 puedes llegar a tener esos tonos esta es la caja de abajo y aquí está la caja que viene arriba déjate acomodo los tonos para que los vayas viendo y sobre todo los peces para que las puedas llegar a buscar en tu propia caja de prismacolor acá y éste no tiene y bueno aquí está voy a hacerle la paleta y yo creo mira aquí para que los puedas ver ahí está están los peces para que los puedes ver y ahí están los nombres para que también los puedas ver voy a hacer la paleta y vamos a ver si realmente son originales o no ya duró un poquito más el vídeo pero creo que está valiendo mucho la pena